Tengo ganas de llorar Tengo mi vida llorando, desconsolado Porque no puedo tenerte siempre a mi lado Tu ojito me persigue, un poco dormido Castigo que Dios me ha dado porque te adora mi corazón Castigo que Dios me ha dado porque te adora mi corazón Por eso es que tengo ganas de llorar por tu cariño Por eso es que tengo ganas, mi hijita, de llorar por tu cariño, mamita Por eso es que tengo ganas de llorar por tu cariño Por eso es que tengo ganas de llorar por tu cariño Ay que me has hecho mujer, para poderte querer tanto negrita Por eso es que tengo ganas de llorar por tu cariño ¡Vaya niño! Ay que me has hecho mujer, para poderte querer tanto mamita Por eso es que tengo ganas de llorar por tu cariño Ay mira mamita, cosita bonita, te quiero cariño Por eso es que tengo ganas de llorar por tu cariño ¡Vaya niño! ¡Vaya niño!